¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution y el día de hoy vamos a hablar lo que son los cores. En este caso podemos encontrar cuatro, la Genesis, el Four Soul, el Dominio y el Kingdom. Procedemos a decir qué es el core. El core es un efecto que aplica a todo nuestro equipo al cumplir ciertas condiciones en la formación de nuestro equipo. El efecto se va a encontrar principalmente en la pasiva de un Digimon core. Comúnmente los cores de Digimon de alma vacía no se pueden sobreponer con otro Digimon de alma vacía. ¿Quiénes son los cores? Podemos encontrar a Grace Novamont como el Genesis Core, a Omegamont Merciful Mod como el Four Soul Core, a Hexamont X como el Dominio Core y al más nuevo Ragnalordramon como el Dominio Kingdom. ¿Cómo se activa cada core? Con Grace Novamont tendríamos que tener tres o más Digimons con el mismo tipo de alma en el equipo. En el caso de Omegamont Merciful Mod tendríamos que tener al menos tres de las cuatro almas principales en el equipo. Con Hexamont X nos pide tres o más Digimons del mismo tipo, ataque, defensa o skill. Finalmente con Ragnalordramon no tener un Digimon de alma vacía en el equipo. ¿Qué efectos tienen los Digimons core? En su pasiva con un efecto core y un efecto propio. Algunos pueden cambiar los tipos de efectos de su propia alma. Generalmente de acuerdo al efecto del core o a la composición del equipo, el Digimon core ganará diferentes efectos. Pasaremos primero con Grace Novamont. Si el core Genesis se activa, otorgará 35% de inmunidad de daño a todos los aliados. También si Grace Novamont se convierte en Digimon de alma oscuridad, incrementará un 20% la probabilidad de realizar habilidades pequeñas y 20% su robo de vida. Si se convierte en fuego, incrementará 20% la probabilidad de crítico. Si se convierte en luz, ganará tenacidad hasta el tercer turno. Además de un 30% de daño permanentemente. Coraje, 20% de velocidad de recuperación de furia. Su propio efecto de pasiva incrementará el ataque para todos los aliados en la línea frontal y la vida máxima para los aliados en la parte trasera. Removerá el efecto de control en un Digimon. Y si se activa la génesis, convierte su alma en el alma de la génesis principal. Omegamont Merciful Mod. Si están las cuatro almas en el campo, incrementa 35% la reducción del daño de las definitivas y de las habilidades pequeñas para los aliados durante dos turnos. Si el equipo de Omegamont Merciful Mod empieza primero, incrementará 10% la probabilidad de crítico y el antibloqueo. Si Omegamont Merciful Mod empieza segundo, incrementará 10% la resistencia a críticos y la probabilidad de bloqueo. Su propio efecto sería que incrementaría el rango de daño para la línea frontal y la inmunidad al daño para la línea trasera. Si Grey's Novamont se encuentra en el campo, este efecto será reducido a la mitad. No puede perder furia, absorbe los efectos de quemar para incrementar su daño y su inmunidad al daño. Tiene un guardián que le permite evitar la muerte al menos una vez. De acuerdo con el tipo de alma que un aliado muera, ganará efectos permanentemente que pueden coexistir de manera junta. Examon X. Si hay tres Digimon con el mismo tipo, activa el dominio core. Otorga 40% de resistencia a críticos y a definitivas. Además, si tú tienes más de tres Digimon con el mismo tipo, por cada uno de estos Digimon incrementará este efecto en un 7%. Este efecto no se puede aplicar si tenemos más de una alma vacía en nuestro lado del campo. Si ganamos el dominio ataque, reducirá el daño de los Digimon de tipo skill e incrementaremos el daño causado a ellos. Si tenemos el dominio de tipo defensivo, reduciríamos el daño de los Digimon de ataque e incrementaríamos el daño causado a ellos. Finalmente, si tenemos el dominio de tipo skill, reduciríamos el daño de los Digimon de tipo defensivos e incrementaríamos el daño causado a ellos. Como propios efectos, incrementa el bloqueo y a los aliados al lado de él compartiría la mitad de este efecto. Es inmune en la mayoría de los efectos de control durante dos turnos. Si no se activa el core dominio, él ganará los efectos para sí mismo. Agrega el efecto presión del trueno a dos enemigos, reduciendo su furia y no podrá resistir o bloquear los ataques. Cuando él muera, entrará al estado plasma. Será inmune a la muerte durante este tiempo. Después de la muerte, dependiendo del dominio, ganará un bufo permanentemente. Finalmente, Ragnar Lord Ramon activa el efecto reino de los dioses durante tres turnos. Incrementa la resistencia de las habilidades definitivas y habilidades pequeñas en un 40%. También incrementará la reducción del daño un 0.5% y un 1% el rango de daño por cada 1% de vida perdida. Si un aliado muere durante el efecto reino de los dioses, el Digimon asesino reducirá permanentemente su rango de daño y su resistencia a control. Esto se puede sobreponer. Finalmente, si tú tienes un Digimon de alma vacía en tu lado del campo, no podrás activar este core. Como propios efectos, va a incrementar su propia resistencia a daños indirectos. Puede cancelar el ataque de un Digimon que cause más del 70% de su vida máxima. Cada ataque que él realice causará 20% de daño a la vida máxima del objetivo. Ragnar Lord Ramon puede ser inmune a la muerte tres veces. Si él muere y hay un Digimon de tipo ataque en nuestro equipo, incrementaría su crítico y su daño de crítico. Si él muere y hay un Digimon de tipo defensivo, incrementaría su defensa y su resistencia a críticos. Si él muere y hay un Digimon de tipo skill, incrementaría su rango de daño y su inmunidad al daño. Además, comparte el ataque y la defensa a Durandamon. Finalmente, hablaremos de la formación con cores. En la génesis podemos observar que debemos tener al menos tres Digimon con el mismo tipo de alma. En la cuestión de Four Souls, podríamos contar de tres a cuatro almas diferentes principales en el equipo. Oscuridad, Luz y Fuego. Sin embargo, OMM tiene un efecto de que si faltara una de las almas en nuestro equipo, él se convertiría en el alma faltante, activando así el cuatro almas. Finalmente, tenemos algo llamado Four Souls más Empty. Recordemos que Megamon Merciful Mod gana efectos permanentemente de acuerdo al tipo de Digimon que muera. Si nosotros nos atrevemos a agregar un Digimon de alma vacía, ganaría un efecto extra nuestro Grace Novamon. Sin embargo, el efecto de Grace Novamon quedaría inutilizable. Después tendríamos el dominio, donde podremos ver que Examon iría en la parte en medio, ya que compartiría los efectos de bloqueo a los Digimons al lado de él. Podemos observar que en este punto ya no nos basamos en las almas, nos basamos en el tipo de Digimon, pidiéndonos tener tres Digimons del mismo tiempo, que podían ser tres defensivos, tres ataque o tres skill. Finalmente, el nuevo Core Ragnalordramon solamente pide que no haya un Digimon de tipo alma vacía en el campo para poder activar su Core Kingdom. Para ambos casos no funcionaría activar el Core si contamos con un Digimon de alma vacía. Tanto Ragnalordramon y Hexa cancelan sus efectos de Core cuando se encuentra un alma vacía en el equipo. Así que no es recomendable tener un alma vacía al lado de ellos. Bien, con esto ha sido todo mi pequeña guía acerca de los... Creo que fue algo necesario para poder explicar cómo están funcionando los nuevos Digimons, donde podemos ver que empiezan con efectos sencillos los Digimons pequeños y van creciendo, agregando y agregando nuevos efectos. Espero les haya gustado, muy pronto estaré mostrando cómo va Ragnalordramon y pues espero poder conseguirlo en un buen lugar. Soy Yoshi y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.